Si me dices que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí y déjamelo otro a mí Que si se te pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no y deja la puerta abierta Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Dime que no y lánzame un sí camuflajeado Clámame una duda y me quedaré a tu lado Si me dices que sí, se fugará lo incierto Y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir Si me dices que no, seguiré conquistando Descubriéndote cosas que ni tú te conoces Dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no y lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duró tan poco Y no lo niego, me divertí Pero la soledad me ha vuelto loco Porque el amor nunca ha pasado por aquí Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no y lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no y lánzame un sí camuflajeado Dime que no y te tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no y lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no y te tendrás Dime que no y te tendrás a tu lado Dime que no y, te charoje Gracias.